La rehabilitación aumentó un 600% en la provincia en el primer semestre del año. Los permisos para realizar obras de reforma y mejoras en viviendas y edificios superan con creces las licencias de obra nueva que experimentaron un retroceso del 20% respecto a 2021 en el mismo periodo. El cambio de hábitos tras la pandemia está favoreciendo las obras de rehabilitación a pesar de la crisis de precios. Los arquitectos auguran que la tendencia se consolidará con la llegada de fondos europeos para eficiencia energética. Se podrá sufragar a fondo perdido hasta el 80% de una inversión que aseguran se amortiza rápido porque supone un importante ahorro en las facturas y una revalorización de hasta el 30% en las viviendas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La venta de los activos de la antigua Segovia 21 está cada vez un poco más cerca. Un promotor privado ha formalizado su interés para adquirir la sociedad. No es la única empresa interesada, confirman desde la Diputación, que espera a la tasación que permitiría iniciar un proceso de licitación pública. No se han presentado ofertas para la licitación del lote que quedaba para terminar el edificio CIDE, tampoco ha interesado a las empresas con las que se ha intentado contratar por procedimiento negociado. Ahora habrá que hacer una nueva valoración. Sanfruto será la imagen del cupón de la ONCE para el sorteo del próximo 25 de octubre. Coincidiendo con su festividad, en el cupón sale representado el santo conocido como el pajarero, el patrón de Segovia. Se difundirán 5 millones de cupones por toda España por el precio de 2 euros y con un primer premio de medio millón de euros. El Museo de Esteban Vicente acoge la exposición El cazador furtivo de Alberto Corazón, una de las muestras más personales e íntimas del artista, con una treintena de piezas inéditas. Se podrá ver hasta inicios de edad. En deportes, fin del sueño copero para el turegano. El equipo caía eliminado 1-2 ante el Velarde en la fase previa de la Copa del Rey. Más de 150 aficionados acompañaron al equipo en un partido histórico en el que las esperanzas se diluían en el minuto 85 con el único gol del partido. Mañana comienza en las instalaciones de Padel Zone la fase local del circuito internacional amateur más importante del mundo de pádel. La fase local contará con 75 parejas. La final se celebrará también en Segovia del 3 al 5 de marzo. La rehabilitación subió un 600% en la provincia en el primer semestre del año. Los permisos para realizar obras de mejora y reforma superan con creces las licencias de obra nueva. El cambio de hábitos tras la pandemia y la llegada de fondos europeos para eficiencia energética están beneficiando al sector. Los permisos para ejecutar proyectos de rehabilitación aumentaron en Segovia cerca de un 32% en el primer semestre del año. La superficie de obra de rehabilitación ha subido más de un 600% respecto a 2021. Castilla y León lidera el ranking nacional. Estamos liderando el crecimiento en la obra de rehabilitación y eso sin contar todavía con el empuje que nosotros esperamos que tengan los fondos europeos. Porque supondrán una inyección de 3.420 millones de euros en la comunidad, ayudas especialmente destinadas a eficiencia energética. Supone que nos pueden financiar a fondo perdido, nos pueden dar dinero entre el 30% y el 80% del coste total de nuestra inversión. Que luego vamos a tener un menor gasto energético. Desde los colegios de arquitectos proponen puntos de información, crear ventanillas únicas para facilitar el acceso y la gestión de estas subvenciones. Que no es fácil y no es fácil en una comunidad autónoma que no está acostumbrada a que le den dinero o gestionar subvenciones. Y en una comunidad autónoma donde tiene una población, una enorme superficie de carácter rural y además pequeñas capitales de provincia que no siempre les llega la información. Más allá del ahorro, una buena rehabilitación puede suponer revalorizar la vivienda hasta un 30%. De pésima califica el Partido Socialista la gestión del patrimonio inmobiliario de Quinta Real, la antigua Segovia 21. Aseguran que las viviendas se están vendiendo por debajo de su precio de coste y que en los últimos siete años se han generado 6 millones de euros de pérdidas. La Diputación confirma que un promotor privado ha presentado por escrito una oferta. Su intención para adquirir la sociedad no es tan sencillo. Aseguran tendrá que haber una licitación pública, pero la venta de los activos de la antigua Segovia 21 está cada vez un poco más cerca. Vender los terrenos y las viviendas ya construidas era el requisito que marcaba el plan de viabilidad para poder hacer frente en 2026 a los 8 millones de deuda de Quinta Real. Si ahora nos planteamos venderlo, obviamente hay que ver y nosotros desconocemos los datos de en cuánto está valorado y en cuánto se puede vender. Quizás sea una solución, pero claro, nosotros no podemos opinar alegremente sin saber cuál es esa oferta o no oferta. Aunque ya se habría presentado, antes de vender es necesario conocer el precio de tasación. Un trámite que, confirman desde la institución, ya se está realizando. Podría ser la salida a un patrimonio inmobiliario cuya gestión, a juicio del portado socialista, ha sido pésima. Quinta Real, Segovia 21 o Segovia 21, Quinta Real, no es ningún proyecto que vaya a generar ningún retorno económico a ninguno de los pueblos de la provincia. Parte de las viviendas se han vendido hasta 55.000 euros por debajo de su precio de coste, aseguran los socialistas, que piden conocer el nombre de los compradores. Y nosotros nos preguntamos si es que oculta algo el señor de Vicente cuando se niega a cumplir el mandato del Comisión de Transparencia. En los últimos siete años, denuncia San Macario, la sociedad, participada en un 96% por la Diputación Provincial, ha generado pérdidas por valor de 6 millones de euros. La Junta de Gobierno Local ha vuelto a declarar desierta la licitación del lote que quedaba pendiente de adjudicación para terminar el edificio CIDE. Es el lote que se refiere a los trabajos de carpintería exterior e interior de fachada y vidrios para el que no hubo ofertas y tampoco ha interesado a las empresas con las que se ha intentado contratar por procedimiento negociado. No se hace encargo del presupuesto de 82.000 euros. Ahora se redactará una nueva memoria para hacer una nueva valoración. Muchas de ellas, lo único que nos han trasladado es que únicamente dan presupuesto a 15 días vista, es decir, que mantienen presupuesto a 15 días y que ahora en la elaboración de la memoria valorada se van a pedir todos esos precios de mercado a día de hoy para poderlo ajustar a los precios de mercado. A expensas de concluir esta parte de los lotes del vidrio, el resto de actuaciones se vayan concluyendo y la parte de los vidrios poderlo contratar con la mayor celeridad posible para concluir todas las actuaciones pendientes en el edificio. La alcaldesa insiste en que los espacios del Centro de Servicios Sociales de la Alguera están pendientes de readaptación y que se atenderán las demandas de las asociaciones de Parkinson y Esclerosis Múltiple. Mostraban ayer su malestar, por lo que Clara Martín ha calificado hoy como un malentendido. No lo sé si ha sido un malentendido por su parte. Yo desde luego lo que os puedo trasladar es que desde el Ayuntamiento nuestra intención es colaborar de manera estrecha con ellos. El Ayuntamiento, asegura Martín, intenta cubrir todas las necesidades. Por una parte las del propio Centro de Servicios Sociales, por otra la de las asociaciones. En el caso de la Fundación Anar, que ocupa parte del espacio para cumplir un convenio que tiene suscrito con el consistorio. Hay que dar asistencia también a estos menores y hay que ver la compatibilidad de horarios en todos esos servicios. No es que se les haya dado a la Fundación Anar y no se pueda hacer nada más. Ahora estamos viendo todas las necesidades. Y añade que las asociaciones de Esclerosis Múltiple y Parkinson tendrán sitio en el centro de la Alguera. Sí, claro, la idea es que hay que readaptar todo el espacio. Es un espacio que es complejo porque hay mucha columna estructural en las zonas que quedan vacantes y hay que ver con paneles móviles cómo se van adaptando los espacios para prestar el servicio a las dos asociaciones y al resto de servicios del centro. Queda mucho espacio en el centro, dice la alcaldesa, y se va a tener una reunión con las asociaciones para que les expliquen cuáles son sus necesidades concretas. Son imágenes del rescate ayer de un grupo de menores del Instituto Madrileño de Fuenlabrada en el pantano de Las Vencias. Los jóvenes entre 15 y 16 años habían venido a practicar piraguismo cuando, sorprendidos por las fuertes rachas de viento, volcaron sus piraguas sin poder salir del agua. Hasta allí acudieron seis patrullas de la Guardia Civil, una de agentes medioambientales y personal civil para el rescate de los menores. Varios de los estudiantes presentaban síntomas leves de hipotermia por las bajas temperaturas del agua. Fueron atendidos en el lugar de los hechos, por suerte, sin más complicaciones. Las caras de la meningitis es el título de la exposición que se ha inaugurado hoy en el campus María Zambrano con el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad. Son una veintena de paneles que recogen la experiencia de 10 afectados por esta enfermedad y recuerdan que los síntomas iniciales, fiebre alta, se suelen confundir con una gripe. Puede ser letal si no se diagnostica a tiempo y en algunos casos causa secuelas muy graves como amputaciones o sordera. Tras la pandemia han aumentado, aseguran los casos de esta enfermedad, y la vacunación es clave para prevenirla. Que ya sepas cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, cuáles son la prevención y cuáles son las secuelas. Es una enfermedad grave que afecta al 30% de los afectados con secuelas muy graves, como vais a ver hoy, y el 10% fallece. Entonces es un homenaje a los que no están y un grito de esperanza para los que lo han sobrevivido. En Castilla y León somos unos privilegiados, fuimos los pioneros en introducir la vacuna contra el meninco-cocobe. Hacer un llamamiento a todos esos padres que aún no han vacunado a sus hijos, porque el privilegio que tenemos nosotros en la comunidad no la tienen otras comunidades autónomas. Reunión este jueves de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en Segovia. Los expertos piden a las grandes distribuidoras promociones para facilitar el acceso a productos frescos y de calidad a todos los consumidores, porque comprar fruta, verdura, carne o pescado es más caro que optar por productos procesados, que tienen, recuerdan, menos valor nutricional y además un mayor coste de producción y sostenibilidad. Puede haber políticas de grabar por productos que sean menos interesantes desde el punto de vista nutricional y compensar con estos productos que son frutas, verduras o hortalizas. Las formas irregulares en los productos frescos de cercanía y de temporada son estupendas y muchas veces nos permite acceder a precios más ajustados. La Escuela de Capacitación Agraria ha acogido una jornada sobre circuitos cortos de comercialización para dar a conocer modelos de producción ecológica y de proximidad. Es la tendencia en la que se avanza con iniciativas como la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa. Es una apuesta por implantar sistemas cortos de comercialización, es decir, consumir lo que se produce en el entorno más próximo, para avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria. Es lento porque hay que buscar el compromiso y el acompañamiento de productores, el compromiso y acompañamiento de las administraciones, el compromiso y acompañamiento de los consumidores. Valle Aécolit lidera desde hace una década un proyecto de distribución y comercialización ligado al territorio. Otro ejemplo es el que Asdecova lleva a cabo en Salamanca, una experiencia de menús colectivos en el ámbito urbano pero también rural. El haber puesto en marcha espacios del medio rural, pequeños, abandonados, para trabajarlos, lo estamos trabajando con gente de la calle, con gente en situación de exclusión. En los criterios de contratación pública incide Alimentando el Campus, un proyecto de alimentación ecológica y sostenible en tres universidades madrileñas, la Autónoma, la Politécnica y la de Alcalá de Henares. Que se favorezca la incorporación de estos productos en esos plegos que luego son quienes dan esas contratas a que no siempre se priorice el precio más bajo. Los circuitos cortos de comercialización siguen la estrategia de la granja a la mesa, facilitando la promoción y venta de productos ecológicos de temporada y de productores locales. En el Valle de Campo Azálvaro se está llevando a cabo un proyecto con el que conseguir un producto de mejor calidad al mismo tiempo que se mejora el medio ambiente. Todo eso es posible gracias a la ganadería y la agricultura regenerativa. Ya han plantado 12.000 árboles con el proyecto Europa Life Terra. La idea surgió cuando Carmela se quedó embarazada de su primer hijo. Buscando una alimentación sana y con mayor valor nutricional, se dieron cuenta que lo que buscaban estaba directamente relacionado con la forma de producir. Buscando eso nos damos cuenta de que ya no solo es el valor nutricional, sino que la forma de producir alimentos está muy relacionada con la huella de carbono, con el bienestar animal. Con el objetivo de frenar el cambio climático, comenzó, junto con Ignacio, un proyecto mediante la unión de la reforestación de especies autoctonas con la ganadería. Todo ello para conseguir... ...por un lado mejorar la calidad de vida de las vacas, mejorar su alimentación, que tengan refugio en invierno y en verano, pero también mejorar el ecosistema en general. Para ello adquirieron una finca donde con la ayuda de Life Terra han plantado 12.000 árboles. Hemos plantado pensando en maximizar un recurso que a lo largo de los años va a ser más escaso, como es el agua. Entonces, para ello, la plantación la hemos llevado a cabo utilizando las curvas de nivel. 5 kilómetros de setos que van a ser un refugio para el ganado y también para la fauna. Unas condiciones que les permiten producir, en este caso, ternera, dejando el medio en mejores condiciones incluso que cuando llegaron a él. Todo está listo en el barrio de Sanfrutos, en la Albuera, para las fiestas que comienzan mañana. En el Parque del Peñascal se ha instalado ya la carpa, que vendrá bien porque se espera lluvia. Hasta el martes habrá verbenas, disco móvil y comidas populares. Uno de los platos fuertes será, sin duda, Sanfrut Rock, la ineludible cita con el rock que este barrio segoviano tiene desde hace dos décadas. Será mañana viernes. Actuarán los segovianos Duff Kooligan para dar paso después a reincidentes. No pudieron actuar en las fiestas de Segovia por la lluvia, pero han querido volver. Gracias también al grupo de reincidentes, que ha tenido el detalle de al no poder tocar en las fiestas patronales de Segovia, ha venido por un precio casi de la mitad. Y es de agradecer también el detalle, que insistieron que querían tocar en Segovia, porque es una ciudad que siempre les ha querido mucho, y que el concepto es gratuito y que se apunten a la movida a todos los segovianos y segovianas, que merece la pena. La festividad del Patrón trasciende este año las fronteras de la ciudad, porque Sanfrutos es el protagonista del cupón de la ONCE del próximo 25 de octubre, una ilustración de Mónica Carretero que figurará en los 5 millones de cupones que van a repartir los 19.000 vendedores de la organización para el sorteo de ese día. Segovia volverá a cobrar relevancia el 4 de diciembre, con Santabar para con la Academia de Artillería, y el año que viene se ha propuesto dar a conocer la reina, la secuoya más longeva de la granja, también la virgen de la Fuentisla. Siempre nos es agrada sacar cosas emblemáticas de las ciudades para que se conozcan, pero claro, no solo para que se conozca en la provincia de Segovia, y nuestros más de 19.000 vendedores que tenemos por toda España, van a ofrecer este producto y va a salir la imagen de Sanfrutos. Vamos a vender Segovia por el resto de España. Y eso siempre es bonito porque enseñamos al resto de españolitos lo que tenemos en Segovia. La obra más íntima de Alberto Corazón, El cazador furtivo, llega al Museo Esteban Vicente. Una muestra itinerante que aterriza en Segovia con una treintena de obras inéditas y varios guiños a Esteban Vicente. Podrán verla hasta el próximo 8 de enero. Hablan de él, de Alberto Corazón en presente, pese a que falleciese en febrero de 2021, porque su legado artístico le hace aún estar vivo. Considerado uno de los grandes transformadores de la imagen de nuestro país, este proyecto, El cazador furtivo, se comenzó a gestar antes de su muerte. Van a poder encontrar casi todas las series referenciales de Alberto. Estad acantilados, realizada en esos viajes que hacía junto a Ana, Aguamarga, en Cabo de Gata. Van a encontrar bodegones, las mesas de artistas. Porque esta mesa, precisamente, es una de las grandes sorpresas de la muestra. No es una instalación, sino que está tal y como la dejó, exactamente igual. Yo he cogido los papeles, las cosas que tenía y los he traído ahí. Y se puede respirar ese desorden artístico que tienen los artistas. Como esta, una treintena más de piezas que hacen de esta parada, aquí, en Segovia, una de las más especiales. Guiños también al anfitrión, Esteban Vicente, quien a través de sus cuadros conversa con Alberto. A partir de una selección muy discretita de dibujos, de collage, de toys y una pintura. Cerca de un centenar de piezas y un vídeo para completar la muestra que nos acerca el artista, como pocas veces antes se le había visto. Porque Alberto puso todo su corazón en cada uno de estos trazos. Se acabó el sueño copero para el turégano club de fútbol. El equipo segoviano cae y ha eliminado 1-0 ante el Velarde en la fase previa de la Copa del Rey. Más de 150 aficionados acompañaron al turégano en este partido histórico en Cantabria. A pesar de la eliminación, esta fase previa de la Copa del Rey ya forma parte de la historia del turégano club de fútbol. Más de 150 aficionados se desplazaron a Cantabria para apoyar al equipo. Envuelto en un ambiente excepcional, el partido ante el Velarde transcurrió según el guión previsto. Los cántabros fueron mejores en la primera parte con un par de ocasiones claras que sacó Guille. El turégano aguantó el tipo y creció en el segundo periodo, acercándose con peligro a la portería local. En el minuto 85, en un balón colgado en el área y cera, se adelantó a Guille marcando el 1-0. A la desesperada, los de Luis Berto estuvieron a punto de forzar la prórroga en un cabezazo de Luis que respondió con un parado en Manrique. El 1-0 acababa con el sueño copero del turégano. No, al final faltando 8 minutos para terminar el partido nos ha marcado el gol y se nos ha complicado. La verdad que no hemos hecho un buen partido como el que hacemos habitualmente porque el rival prácticamente nos ha hecho un planteamiento muy bueno. Y han luchado a todos los balones y la verdad que el equipo lo ha intentado conseguir, lo ha intentado luchar. Pero bueno, al final cuando no tienes un partido bueno y el rival está más en chufa que tú, pues al final se lleva a enseñar el partido. El partido ha sido un premio para equipo y aficionados tras una temporada excepcional. Voy a felicitar a los jugadores porque al final esto es lo bonito, lo han vivido y entonces pues decirles que hay que seguir trabajando, que es una experiencia más. Y que al final pues bueno, el fútbol es así y al final gana el que más goles marca. Ahora toca centrarse en el difícil partido ante el dios de Sábila de este fin de semana. Mañana comienza en Valverde la fase local del circuito internacional amateur de pádel más importante del mundo. El máster final también se celebrará en Segovia del 3 al 5 de marzo. El circuito cuenta con 35 pruebas en 15 países diferentes. Por segundo año consecutivo nuestra provincia acogerá una de las competiciones del pádel amateur de mayor prestigio a nivel internacional. Es el circuito mundial amateur más importante del mundo en el que se juega el mar de 35 países, más de 40 pruebas y en la que los vencedores tienen el orgullo de jugar entre ellos en un torneo final que por segundo año consecutivo se va a volver a realizar en la provincia de Segovia. La fase local contará con un total de 75 parejas en categoría masculina y femenina. Y que desde el viernes a partir de las 5 o 6 de la tarde hasta el domingo a mediodía, ahí estaremos disputando este torneo que ya es un referente dentro de las pruebas de pádel segovianas. El circuito se disputará en las instalaciones de pádel zone 2.0 en el polígono de Valverde del Majano. Los campeones representarán a nuestra provincia en el máster final que se va a celebrar también en Segovia del 3 al 5 de marzo después de recorrer 35 sedes en más de 15 países. El club ciclista 53x13 ha convocado Junta Ordinaria Anual de Socios el viernes 21 de octubre en el bar Atenas. El principal punto en el orden del día es la renovación de miembros de la junta directiva debido a que varios de sus componentes han decidido dejar el cargo. El club ha tenido una intensa actividad durante este año 2022. Ha organizado hasta el momento un total de nueve pruebas destacando la Vuelta Ciclista a los Pinares o el Trofeo José Luis de Santos. Durante las Navidades se celebrarán la Gincana Infantil, el Gran Premio Ciclista Navideño y la tradicional Carrera del Pavo. Así nos despedimos. Se quedan ahora con el tiempo. Gracias por acompañarnos. La semana termina con lluvias generalizadas y cielos muy cubiertos. Bajan las temperaturas, las mínimas hasta 10 grados en Santo Tomé del Puerto, Riaza, Aillón, Sepúlveda o Maderuelo. El descenso de las máximas llegará hasta los 15 grados. En Sepúlveda y Cabezuela y al movernos hacia el norte las máximas estarán en 17 grados. En la madrugada también más fresco en Cuellar tendrán 7 grados, 11 en Coca o Villaverde de Iscar. En pueblos como Águilafuente las temperaturas en las horas centrales no sobrepasarán los 15 grados. 17 tendrán en Bernardo, Fuente, Pelayo y Santa María la Real de Nieva. Amanecer entre 10 y 13 grados. Y si avanzamos hacia la falda de la sierra se espera una jornada lluviosa. 9 grados en la madrugada del Espinar y el Real Sitio, 10 en Otero de Herreros, Navafría, Pedraza o Pradena. Entre apenas 13 y 15 grados se moverán los termómetros por el día. En Segovia capital será un viernes lluvioso con la mínima en 12 y la máxima en 16 grados. El sábado seguirán las precipitaciones intensas que ya se esperan más puntuales el domingo y el lunes. Estabilidad de los termómetros en los amaneceres se moverán entre 11 y 13 grados. Las máximas subirán pero ligeramente hasta los 18-20 grados. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1. Abierta a mediodía, fines de semana y festivos frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Buenoloto ha sido la formada por los números 5, 9, 13, 17, 37 y 39. El complementario el 24 y el reintegro el 0.